¡Hola, Junior B! ¿Cómo estás hoy? Espero que estés feliz y bien. Bueno, hoy es domingo, 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 domingo... No domingo hoy, no domingo hoy, pero es domingo, el 23 de septiembre. ¿Qué tal pasaron el Día del Estudiante? ¡Feliz Día del Estudio! ¡Feliz Spring! ¡Que vemos con muchas flowers aquí! ¿Sí? Ok. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Atención, hasta la clase de hoy tiene que estar hecha la página 56, ¿sí? El ejercicio A del cuadernillo, ¿sí? Ok. Esto tiene que estar terminado, de tarea. Muy bien, ¿ok? Entonces, hoy que vamos a esquematizar, ¿sí? Anda buscando, por favor, tus sílabos. ¿Bien? Y vamos a esquematizar, Have Good, Affirmative, Negative, Interrogative. Vamos a repasar esos contenidos, ¿sí? Veamos en el sílabus, en la página 2. Highlighter, ¿sí? Ok. Tenemos aquí, en el puesto número 7, 8, 9, and 10, ¿sí? Vamos a subrayar todas ellas, ¿ok? Vamos a ponerle una llave, vamos a ponerle 23 del 9, y vamos a ponerle TENER, ¿sí? Yo TENGO, ¿sí? Al lado, así. 23 del 9, yes, ok. Is it clear? Yes. Have you got TENERS? Yes, ok. No TENGO, yo TENGO, yes, ok. Yo TENGO, sí, no TENGO, tenés, en sus tres formas, Affirmative, Negative, and Interrogative. Y le pongo 23 del 9, quiere decir que hoy 23 del 9, vamos a estar haciendo eso. Yes, ok. ¿Qué PAGES vamos a trabajar? 14, 16, 18, 28, y la cuarenta y cuatro, sólo el ejercicio A. Yo voy a mostrar ya la tarea, ¿sí? Antes. In a minute, I will show you the homework. Ok. 44, ejercicio A. Sólo el ejercicio que pido, ¿sí? 44, ejercicio A. Wait a minute, 44, ¿sí? Sólo el ejercicio A. Look at the pictures, yes, and join. Play TENIS, come play TENIS. Skateboard, yes, ok. Play BASKETBALL, ride a bike con el dibujito. Eso solo, sólo el ejercicio A. El B, no. Sólo el ejercicio A. Yes, ok. The homework. Right. So, um, en casa vos podés hacer lo mismo. Quiero que tengas un green, un blue y un red. Yes, ok. No quiero borrar esto porque algunos seguían ahí también. Vamos a sacar esta flower por ahí. Vamos a hacer un circle, red. Vamos a hacer otro, en una hoja o en el cuadernito de inglés. Otro circle o un huevo, que salió medio como un huevo el de la teacher. Ok. Y otro de color blue. Ok. En el red vamos a poner toys. Dale, dictame algunos toys. Spaceman. Scooter. Kite. Ball. Doll. Ok. En el green one, en el green one, vamos a poner ropas. Dale, shirts, camisa. Yes. Trousers, muy bien, pantalones. Socks, medias. Shoes, zapatos. Ah, what else? Sweater. Y con eso me conformo. Yes. Entonces tenemos toys, tenemos clothes. Y acá en este vamos a poner mascots. Ok. En el blue one. Ok. So we have dog, cat, rabbit, hamster. Ok. Is it clear? Right. So pay attention now. Are you ready? Vamos a hacer. El primer round. Round one. Afírmate. Round two. Negative. Round three. Interrógate. Ok. Is it clear? Yes. Ok. Preparate un instrumento o algo. Ok. Good. Y después, la semana que viene, volvemos otra vez con la raqueta. Conseguite una raqueta de juguete o algo. Una paleta de paddles, qué sé yo, de paddles. Y un globo, un balloon, sí o sí. Ok. Good. Well. I have got. I have got. O I've got. Porque ya sabes, las dos formas. La negativa va a ser, I haven't got. I haven't got. Atención a los que les contaba esto. Y la tercera va a ser, have you got a or an? Possible answers. Yes, I have. O no, I, coma, eh, haven't. Ok. Is it clear? Ready. Y a mí me gusta más con la raqueta siempre. Ok. Ready. Steady. Go. Ok. I have got. Vamos a hacer con esto. Space band. Yes. I haven't got. Vamos a hacer con las ropas. Yes. Y have you got con los pits. ¿Está? Is it clear? Vamos a poner un tick, cross, tick, cross. Acordate. E, shirt. Trousers no lleva. Socks tampoco porque es plural, eh. Shoes tampoco. E, sweater. E, space band, a scooter, a kite, a ball, a doll. A dog, a cat, a rabbit, a hamster. Is it clear? Ready, steady, go. I have got a space band. I have got a scooter. I have got a kite. I have got a ball. I have got a doll. Ay, no. Esto está patado. Ok. Good. Are you ready? Yo te digo. En el caso que vos tengas un trampolín, una cámara, algo que tengas, ponete arriba del trampolín y empiezas a hacer. I have got a ball. I have got a ball. Yes? Is it clear? Atención, eh. Ok. Well, con más ritmo. Yes? I have got a kite. I have got a ball. I have got a doll. Your turn. Tu turno. Pausa. Hacemos. I've got. Hacemos una ronda. I've got a spaceman. I've got a scooter. I've got a kite. I've got a ball. I've got a doll. Stop. Negative. Yes? I haven't got. Are you ready? I haven't got a shirt. I haven't got trousers. I haven't got socks. I haven't got shoes. I haven't got a sweater. Stop. The last round. Have you got. Acordate, vos haces uno. Pausar. Do it. Play. Do it. Yes? Ok. Ready. Have you got a dog? Yes, I have. Have you got a cat? No, I haven't. A rabbit. Have you got a rabbit? Yes, I have. Have you got a hamster? No, I haven't. Ok. Termina. Hematization. O sea, la parte que las es oral, para ablandar todo, la parte oral. Y ahora sí nos vamos al cuadernillo. Ok? Page 14. Page 14. Página 14. Ready, ready, ready. Highlighter, please. Según lo que hay en esta basket, en esta canasta, vamos a poner, y en la otra, obvio. Yes? Ok. Vamos a poner. Yes? Ok. Have got o haven't got. Yes? Have got o haven't got. Is it clear? Solo el ejercicio de. Aquí. Solo el ejercicio de. Está? Exercise. De. Está? Is it clear? Ok. No el de abajo, porque ahora estamos practicando have o haven't. ¿Está? Yes? Ok. Is it clear? Right. Have o haven't. Vamos a completar estas frases. A ver. Sentences. A doll. Me fijo si hay una doll aquí. Yes? I have a doll. Two apples. ¿Hay dos apples? I have two apples. Y así, desde la one hasta la eight. Solo el ejercicio de. Voy a terminar el ejercicio de y me voy a ir a la página sixteen. Por eso puse aquí. Comienza el ejercicio, termina en esta página, la dieciocho. Atención, por favor. This is sixteen. Read and draw. Vamos a leer el párrafo y vamos a dibujar aquí en este espacio. Y la voy a dibujar aquí en este espacio. Hago un redondito y ahí, esa va a ser mi face, y ahí le empiezo a poner las cosas. Big eyes, small ears, small mouth, green hair, and a big mouth. Y así con todos los otros. ¿Por qué dice que termina la página dieciocho? Porque termina aquí, en este ejercicio, ¿está? Este no, ese es otro. Solo aquí termina el ejercicio que hacemos en la dieciséis, que es read and draw, ¿está? Y por último, vamos a terminar en la página veintiocho, twenty-eight, twenty-eight. Solo el ejercicio A. Exercise A. Draw yourself. Dibújate. Uncomplete. Por ejemplo, I have got brown hair. I have got big eyes. ¿Está? Me dibujo ahí y completo la frase. Yo voy a hacer el elmío de mi persona. Yes, ok. Wait a minute. Ok. Wait a minute. Wait a minute. Borramos esto. Aquí. Aquí que no nos moleste, que no nos desconcentre. Ok. Wait. Yo voy a mostrar el dibujo que me hace mi hija siempre y voy a usar mi descripción con I have got. I have got blonde hair. I have got big eyes. I have got a big mouth. I have got a big nose. ¿Está? Igual me dibujo chiquito los ojos. ¿Eh? Ok. Bueno. ¿Qué ver? Entonces, eso va a ser el ejemplo de tu dibujito. ¿Bien? Y vas a escribir frases con I have. I have got blonde hair. Hair. I have got, I have got, I have got, no te olvides la A. A big nose. ¿Bienes? 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 Sigo aquí. I have got a, acuérdate, nose, mouth, lleva E. A big mouth. I have got, I have got, green eyes. Eyes, no lleva la A porque son dos. I have got, I have got, big ears. ¿Está? Entonces, ¿dónde me tengo que concentrar? Me tengo que concentrar cuando voy a nombrar la nose y la mouth. Para no olvidarme E. ¿Sí? ¿Está? Yes. Is it clear? I have got blonde hair. I have got a big nose. I have got a big mouth. I have got green eyes. I have got big ears. Y ponerle las S a los plurales. Is it clear? Right. Be attention. Yes. Okay. So, this is all. ¿Sí? Ahí está todo. No olvidarse. ¿Sí? Solo el ejercicio que marca la teacher. Porque los otros ejercicios están planificados en otra clase. ¿Está? ¿Sí? Is it clear? Right. Ahí tengo a la teacher. The homework, the homework, the homework, the initial page. Yes. 44. Solo el ejercicio A. Voy a hacer un round up question de dos cosas que tengo. Dos cosas que no tengo y dos cosas, preguntas para vos. Me vas a contestar. Yes, I have. No, I haven't. I've got a big, a small nose. What a big nose. I've got a big mouth. I've got big eyes. I've got, bueno, dije más. Yes, two ears. Yes. I haven't got a small mouth. I haven't got small ears. I haven't got small eyes. ¿Ok? No sé si repetí esa. Ok. Well, so, question for you. Have you got a big nose? Vos conténtame. Yes, I have. No, I haven't. Ok. Have you got two eyes? Have you got a small nose? Have you got three eyes? Have you got four ears? Ok. Yes, I have. No, I haven't. Ok. Bueno. Hace eso, súper concentrado. Yes. Es importante que los ejercicios que te marco en clase, cinco, 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 cinco. Cada ejercicio te pongas un timing, ¿sí? Y después que hagas en la página 44 de ejercicio A de tarea. Porque eso es la tarea. Pero esto sí en clase, ¿sí? A la par de la videoclase, ¿sí? Y después lo otro. Pero no dejes todo para hacer de tarea, porque esto no es para que vos te canses. No es tarea. Solo esto es de tarea, ¿está? Yes, ok. Bye, bye. Happy weekend. See you next class. Bye, bye.